Música Empiezo llevado el paite, reflejo de sentimiento, la guarnilla del rayante, el enfrente del ayuntamiento. El enfrente del ayuntamiento, camina siempre adelante, tosadrón, soño de papá, la guarnilla del rayante. Música Llenos siempre de humildad, la copia llora al pueblo, no se olvide la ciudad, que antes fue un pueblo, que antes fue un pueblo, camina siempre adelante, tosadrón, soño de papá, la guarnilla del rayante. Música Hago del año a la ni, y lo pienso de verdad, que ahora que no hay comida, esto sí que es Navidad, esto sí que es Navidad. Música Mi primer recuerdo va a ser Navidad, Música Subido a los escenarios, es parado sanitario, que la vida han salvado, que la vida han salvado. Música Lo digo de corazón, Y piénselo de verdad, sanidad y educación, son las que hacen sociedad, son las que hacen sociedad. Música No olvido mi patrimonio, Música Ni la fe de calidad, manda un beso, san Antonio, a la Virgen Caridad, a la Virgen Caridad. Música Porque así se presenta, Música Estoy yo de enhorabuena, la Virgen está contenta, de ver así Cartagena, de ver así Cartagena. Se aparte, se apartó, se apartó, se apartó, se apartó, se apartó, se apartó, y se apartó, la Virgen Caridad. Que nadie levante, frente a todo lo que cueste, y es su pueblo detallante, lo mejor que hay en el oeste, lo mejor que hay en el oeste, camina siempre adelante. Cuna de la humanidad 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 Son sus notas maravillas y tienen un gran filón Doy un viva a la cuadrilla que aquí ha censo a tu acción 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 Que aquí ha censo a tu acción